Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Joyce para los que no me conocen y bueno mis amores guapísimos, hoy les traigo una reseña que he visto varias veces de chicas, de colegas que es de este carbón activado de coco, ellas tienen otra marca pero igual al final todos son iguales este que pueden ver, me lo compré a un precio mucho más económico en Aliexpress y hay diferentes marcas yo escogí esta, me costó como un euro, casi dos euros y era simplemente para probar si de verdad, de verdad este carbón activado de coco deja sus dientes así como lo dicen super blancos o cual es el truco que tiene y a mí me encanta pues tener los dientes blancos así que lo compré para probarlo con ustedes aquí en mi canal y bueno mis amores sin más ni menos pues ahora sí nos vamos a ver el vídeo a ver qué tal y no sin antes decirles que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga, besitos para todos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós bueno mi gente hermosa, aquí tengo la latita de este carbón activado de coco y un cepillito que lo voy a tomar especialmente para cepillarme solamente con este carbón activado que lo van a ver que es super negro y bueno abrimos la latita, tiene una cosita así protectora la quitamos y bueno este yo lo que voy a hacer es, perdón así es como es el carbón este está bien bien finito y tiene unas partículas blancas que la verdad que no sé qué es y bueno con este cepillito yo voy a tratar de impregnarlo de esta forma bastantito porque se tiene que cepillar en seco los dientitos y pues de esta forma es como lo estoy yo haciendo y ya procedemos a cepillarnos los dientes como siempre lo hacemos yo pongo la mano ahí porque como es polvo cae un poquito y miren ustedes qué horror, parece que se me cayeron los dientes y lo vamos cepillando simplemente de esta forma se ve horroroso, sé, pero entre más cepillo más se va aclarando un poquito les cuento que cuando me voy cepillando la sensación que tengo es de que va como puliendo este carbón va puliendo un poco los dientes y aquí obviamente se los tenía que enseñar miren ustedes, parezco que salí de una película de horror pero se los tenía que enseñar este, aquí estoy probando el sabor y la verdad que no tiene un sabor malo tiene un sabor, este no sé cómo explicarlo pero no sabe feo es más, sabe un poquitín dulce ya no aguanto más así que me enjuagué los dientes y todavía me quedó un poquito oscuro entonces decidí lavarme los dientes nuevamente ya pero con mi pasta dental normal y aquí les voy a dar el resultado la verdad que sí quedan muy pero muy blancos pero déjenme decirle que el truquillo que creo que tiene es que este carbón lo que hace es pulir no es que tenga un químico ahí que los deja en blanco sino es que lo pule bueno mis amores, esto ha sido todo y les dejo un besote a todos ¡Muah!